¡Yo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Estamos de nuevo en Destiny 2 Y pues estamos con el nuevo vlog de esta semana en Bungie Ya sabéis, pues, que bueno, todos los jueves saca un nuevo vlog Y pues esta semana, John Heinrich, director de cambios del sandbox de Destiny 2 Sandbox es como lo más importante del juego, como sería el corazón del juego, lo más gordo Así que nos habla personalmente él sobre en lo que está trabajando Nos dice que su objetivo ahora mismo es proporcionar a los guardianes más momentos de héroe Y para ello está aumentando la velocidad y la movilidad en general Y están aumentando también la cantidad de super que usamos o podemos cargar Y aumentando la frecuencia y el impacto de nuestras armas de mayor potencia, especialmente en el crisol Y esto es lo que nos detalla que está haciendo, bueno, él y su equipo, obviamente Los tres saltos de cada clase han sido reajustados y pulidos para hacerlos más únicos y rápidos Las estadísticas de movilidad han ampliado su rango y también ha sido completamente reajustada En resumen, todos se vuelven más rápidos El límite de velocidad en tierra de los guardianes se ha aumentado Lo que permite una velocidad de movimiento total más rápida independientemente de cómo se pueda llegar allí El jinete de arco, sentinela y asaltante se mueven más rápido Y a la misma velocidad que las demás super mientras usan su super El jinete de arco, como todo, está funcionando bien en PvP Pero principalmente debido a sus ventajas de juego neutrales Y han realizado los siguientes cambios en un esfuerzo que la super del jinete de arco sea una opción más competitiva Han mejorado la animación de ataque más rápidos para el jinete de arco También animaciones más rápidas de esquivar para el jinete de arco Y mayor rango de todos los ataques en general del jinete de arco Y también nos comenta que todas las super de cada clase se recargan ahora más rápido Han pulido también varios arquetipos de armas Incluido entre otros cañones de mano, fusiles de pulso, rifles de francotirador y escopetas Y también algunas perks en específico de estas armas Un objetivo clave aquí nos dice que es hacer que las escopetas, sniper y rifles de fusión se usen más en el juego También han estado trabajando codo a codo con el equipo encargado del PvP, Grisol Para aumentar el ritmo de combate y la frecuencia de la munición pesada en el Grisol Y aquí nos adelanta parte de su trabajo Han reducido el tiempo de reaparición de los guardianes en todos los modos de la lista de juego rápido Han reducido en un 30% más o menos los tiempos de reaparición de la munición pesada para todos los modos de la lista de juego rápido Se ha reducido un 40% más o menos la reaparición de la munición pesada para el modo de survival Y se ha reducido un 25% la reaparición de munición pesada para el modo de juego countdown Que ese es el de las bombitas, ¿no? Y también se ha ajustado la cantidad de munición para estos nuevos tiempos y cada tipo de arma Los guardianes enemigos ahora también dejarán caer munición pesada al morir si tenían munición La munición de este guardian estará disponible para cualquier guardian hasta que se recoja o haya pasado 30 segundos y no se ha recogido Así que estos cambios parecen muy buenos para Destiny 2 Finalmente nos comenta que los cambios de carga de hombro que se realizaron hace un par de meses han sido completamente revertidos El objetivo del nerf nos dice que era desalentar el uso de la habilidad haciéndolo solo efectivo cuando se usa contra enemigos Ya que se usaba más para desplazarse por el mapa que para atacar En retrospectiva nos comenta que creen en Bungie que este cambio fue totalmente un error Y en el futuro quieren mejorar la jugabilidad y equilibrarlo a su alrededor en vez de en su contra Y una última nota que será importante para todos los guardianes que les gusta el sniper Que muchos se han quejado legítimamente de que los snipers se entremesen demasiado cuando se está recibiendo daño Especialmente porque ahora son armas pesadas ¿no? Y han profundizado en esto y han descubierto que en algún punto del camino mientras se hacía Destiny 2 Y se lanzaba Destiny 2 Adquirieron un error que los impide mejorar con éxito los valores que a todos nos gustaría Si bien en el lote actual de cambios se hace que los snipers regresen a donde deberían estar Este error aún evita que se sigan sintiendo perfectos Este error que están trabajando activamente para solucionarlos requiere algunos cambios más profundos En cada uno de los snipers del juego y les tomará un tiempo pero lo solucionarán Y por último nos comenta que esta es la primera parte de una serie de actualizaciones de sandbox Que esperan que disfrutemos Y a medida que estos cambios continúen solidificándose nos dirán más Y los siguientes elementos en su agenda después de estos cambios incluyen también La modificación del sistema de modificadores que planean pues añadir modificadores Para reducir el tiempo del uso de nuestras habilidades Es decir que se recargue más rápido Y también cambios al equipo excepcional ya sea armas o armaduras Y también están evaluando el sistema actual de armas de Destiny 2 Es decir cinéptica, energética y pesada ¿no? Y también los diferentes tipos de armas de Destiny que están en el juego Y cómo se juegan y qué pueden hacer para mejorarlo Así que no se hablará más sobre esto en una futura actualización Y ya John Haric se despide Así que parece que están haciendo cambios en Destiny 2 Para que sea tan o más divertido que Destiny 1 Y eso es bien Han hecho cambios que pensaron que sería lo correcto para todo el mundo Porque querían un juego equilibrado y balanceado Pero han reconocido que se han equivocado Y eso es bien Así que dejadme en los comentarios qué pensáis al respecto Y nada más Si compartís y dais like os agradece muchísimo Si no estáis suscritos pues suscribirse porque gratis ya sabéis Y activad la campanita para que YouTube os aviso siempre Nada más soy Aikiri Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!